Muy bien, ¿te quieres ir? Pues lárgate. ¿Pero de qué vas a vivir? Si te ha olvidado quien paga las facturas. No, eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada. Pero no, no, no soy una inútil. No, en verdad eres tonta. Te van a dar la custodia de los niños a ti. Que no trabajas, que no tienes estudios. Si la maltratas a ella, me maltratas a mí. Para la violencia de género, hay salida.